Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal. Empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal. ¡Colombianos la patria nos llama con su amor subjetivo e inmortal a librar la batalla gloriosa de la transformación nacional! ¡Colombianos la patria nos llama con su amor subjetivo e inmortal! ¡Colombianos la patria nos llama con su amor subjetivo e inmortal! ¡Colombianos la patria nos llama con su amor subjetivo e inmortal! ¡Colombianos la patria nos llama con su amor subjetivo e inmortal! Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal. ¡Colombianos la patria nos llama con su amor subjetivo e inmortal! ¡Colombianos la patria nos llama con su amor subjetivo e inmortal! ¡Colombianos la patria nos llama con su amor subjetivo e inmortal! ¡Colombianos la patria nos llama con su amor subjetivo e inmortal! ¡Colombianos la patria nos llama con su amor subjetivo e inmortal! ¡Colombianos la patria nos llama con su amor subjetivo e inmortal! ¡Colombianos la patria nos llama con su amor subjetivo e inmortal! ¡Gracias por ver el video!